Muchísimas gracias Javier, continuamos, sí, aquí en Como Cada Mañana y damos inicio a nuestra primera entrevista del día de hoy. Se encuentra aquí conmigo, estamos muy contentos de recibir al padre Jorge Chegoyen, que está de visita aquí y nos trae muy buenas noticias a toda la comunidad tijuanense. Muy buenos días, padre, bienvenido. Gracias, buenos días en esta mañana tan calurosa todavía, ¿verdad? Calurosa. Pero muy bien, muy contentos, estamos por realizar un evento muy interesante, cada año se hace en la nueva catedral o futura catedral, se le llama. Hacemos un evento que es la noche de mariachi, que es la noche mexicana, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que no lo hacemos el 15 de septiembre, 16 de septiembre, porque ese día nos ganan los grandes artistas como Margarita, la de la cumbia, Juan Gabriel cuando existía, vivía, de los otros. Bueno, esos días de la independencia son muy difíciles realizar un evento, porque está lleno de eventos, por eso lo pasamos el 30 de septiembre. Me parece muy bien. Y mañana, si Dios quiere, viernes, 30 de septiembre, tenemos un evento donde lo interesante es que son sacerotes que cantan o que cantamos. Ok, eso era todo, ¿verdad? Yo no me quiero promover porque no es lo mío la cantada, tú sabes que ya en el programa nos conocimos que, bueno, yo toco música, pero casi no canto. Eres más músico. Somos músicos, pero como la presión ahora sí de la gente, padre, cante, entonces quizá me aventaré ahí una, según como me manezca de la garganta, porque con esos climas. Un palomazo, como lo dicen. Y nos va a acompañar un mariachi, un mariachi que se llama Mariachi Sol Azteca, que es muy bueno. Y ya le estoy dando promoción al mariachi, pero es excelente, excelente. Y son sacerdotes de todas las diócesis, Xochitl. Vienen, cantan y hacemos una verbena popular, como tipo kermés. Perdón, y también los fondos son para la construcción de la futura catedral y se hace en viernes en la noche, porque ya pues es una hora que ya nadie trabaja y eso. Y normalmente son los viernes, cada año, y es en torno a los últimos días de septiembre. Perfecto. Y están todos invitados, el boleto cuesta 10 dólares o 170 pesos, ya como está el dólar, ¿verdad? Pues ahí cámbienlo. Y los invito porque se pone muy bien, es aquí en las instalaciones de la futura catedral, en frente del Palacio Municipal. Entonces digo, hay que recordar que la gente que acuda, pues más que nada ese dinero es para el apoyo, para que ya pueda por fin terminar toda la construcción. Es una parte para continuar una obra que estamos haciendo, que es el bautiserio, que es una parte de la futura catedral. Perfecto. Y bueno, pues esta invitación es abierta a toda la comunidad. Es abierta a todos, sí, totalmente. Que vengan los de Rosarito, los de Ensenada, Tecate, Mexicali. Hasta de San Diego, ¿no? Sí, de San Diego, que vengan a apoyar. La novedad es de que son sacerdotes que cantan, pero cantan bien, ¿eh? O sea, no creas que esa sial ahí se va como un padre ayer. De manera profesional. De manera profesional, ¿no? De manera profesional, ¿no? Ahí el padre, este, con el mariachi, dijo, a ver muchachos, vamos a cantar. Y empezó, aleluya. No, esa no. Ay, esa no, dije. Entonces, son canciones de mariachi, de rancheras, perdón, con mariachi. Entonces, no es algo así como que tú dices, hay improvisado, ¿no? Son padres que cantan, cantan muy bien y hasta tienen discos, de hecho. Ay, qué suave. Entonces, va a haber así como un itinerario, ¿no? Sí, un programa. Un programa. Un programa de dos horas, de música en vivo, con mariachi, y va a haber un intermedio. Y se va a poner bien, ojalá que nos acompañen. Y vendimia, ¿no? Me imagino que a toquitos, como dijiste, que es como una kermés. Vendimia, comida mexicana. Por supuesto, comida mexicana, qué rico, pues. Así que ya, todas las personas que nos están viendo y escuchando, pues los invitamos para que el 30 lo marquen. Ya casi, ya casi, lo marquen para que no hagan plan y vayan a apoyar, por supuesto, a la futura catedral. Para que más rápido pueda estar terminada, ¿no? Y puedan disfrutar de sus instalaciones. Y, por supuesto, de esta manera, apoyando, pues, también está disfrutando usted con su familia. Y, bueno, colaborando con la parroquia. Ese sería un tema. El otro es el de la visita del obispo al decanato. Esta parte, fíjate, para que ustedes sepan, esta parte desde la colonia federal hasta la prepa federal, del aeropuerto hasta la Sánchez Tabaguada, toda esta zona del río es un decanato, es una sección. Es como una delegación. Delegación. Y esta viene siendo la delegación número dos, o sea, el decanato número dos. Un subidor es el decano, yo soy el delegado, entre comillas, porque, pues, no, es una labor más bien de coordinación, ¿no? Para coordinar. No tengo sueldo, ni mucho menos de este tipo de cosas. Pero es coordinar a las ocho parroquias que hay aquí en esta zona. Sí. Y el obispo acaba de visitar las ocho parroquias, porque está haciendo una visita a todas las parroquias de la diócesis de Tijuana, que son cien parroquias, ciento uno para ser concretos. Sí. Entonces empezó el lunes, martes con nosotros, miércoles estuvo en el decanato tres, y hoy visita el decanato cuatro, que es la zona de la Cacho, toda esa parte, ¿no? Toda la parte. ¿Y qué consiste esto? Pues, para que la gente sepa, es el obispo que va, el arzobispo va a visitar a sus parroquias y va a encontrarse con la gente, preguntas y respuestas, pero también el párroco les presenta, a través de un laico, presenta a los grupos parroquiales. Esto es una visita muy importante porque apenas está llegando, entonces está conociendo a su gente, ¿no? Es el primer como acercamiento que está teniendo ya con cada sección. Y fíjate, social, me gustó mucho el formato, porque además de todo lo que se hizo, cuestión religiosa, que nos vamos a hacer aquí, me gustaría que ese formato se pudiera, vamos a decirle, copiar para aquí. O sea, que es preguntas y respuestas de la gente, ¿no? Claro. O sea, propuestas. Están interactuando, ajá. El obispo estaba abierto a pregúntenme, díganme, escríbanme. Trae mucha disponibilidad. Trae mucha disponibilidad. Y a los padres y a los religiosos les dio el teléfono así, a ver, aquí está mi teléfono, escríbanme. Cuando tengan una duda, pregunta, sugerencia, comentario, márqueme. Exactamente, pero va a ser muy difícil para él. Si nosotros en la parroquia, yo no doy mi teléfono, porque es... No imagina. No, no, es imposible, ¿no? Es imposible. No por mala onda, ni porque me sienta así como que... Eso habla entonces de la calidez humana que tiene, ¿no? Es difícil, es difícil, pero tiene una buena disposición. Y sí lo está logrando, ¿por qué? Por ejemplo, gente que le ha hablado, le contesta, ¿no? Yo, que soy un, digamos, un mortal más, le escribo y me contesta. Y a la noche ya me contesta. No, a la noche ya me contesta. No rápido, pero sí me contesta porque tiene mucha gente que le escribe. Imagínate, toda la gente que le escribe. Ahora sí que al general no hay quien le escriba, pues a él sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Es una novela. Al general no hay quien le escriba, pero sí, a él sí. Pero qué bonito, ¿no? El darse cuenta de que este nuevo obispo que está aquí con nosotros, que se está adaptando y viene con esa disposición de ayudar, de acercarse a la gente. Y de ahora sí que empezar a adoptar esa energía del tijuanense, ¿no? De sentirse así de la frontera. Y bueno, qué mejor de esta manera, ¿no? Estos proyectos, ¿no? De acercarse a la gente, ¿no? Pues Tijuana es muy grande, ¿no? Fíjate, nos pasó algo muy curioso. Eso que dices tú, que es muy grande y también muy polifacética, multicultural. Totalmente. Somos de muchas partes, ¿no? Exacto. Y nada más de México, ya ves que nos están llegando de otros países. De Guadalajara, de Sonora, de Tijuana. Sí, sí. De Haití, ¿no? Sí, nos está llegando gente del mundo ahora. Pero multicultural, vamos a decirlo, también Tijuana multiregional, de toda la república. Claro. Y el día que me tocó la visita pastoral, en la noche, ya estando allá por el aeropuerto, se llama la parroquia El Buen Pastor, pues no va saliendo una banda, así una banda tipo Oaxaca. Ajá. No banda sinaloense, sino banda más bien. Con sus instrumentos. Con sus instrumentos. Y le cantó el cachanilla y le cantó el corrido de, bueno, dos escorridos, ya no me acuerdo cuáles, ¿no? Porque hay varios corridos de Guanajuato y de Michoacán y caminos de Michoacán. ¿Qué tal? Porque él es originario de Salamanca, que antes pertenecía a Morelia, en fin, en el nivel eclesial, ¿no? Ajá. Y él nos dijo ahí a los padres, estamos ahí, dice, como él viene de Tlaxcala, dice, me siento en Tlaxcala. O sea, porque es muy común la banda que es... Pero no la banda norteña. No, no, la banda norteña, ¿no? No, no salió ahí el acordeón. No, más bien la banda del sureste, ¿no? Del sureste. Y muy bien. La gente respondió, excelente. Este, nosotros fuimos más, más tranquilos, más este, como que aquí la zona de Ríos es así, más tranquilona. Pero tenemos... No son tan pachangueros, padre. No son tan pachangueros. A eso dicen. Pero fíjense que muy contentos porque se van dando cuenta de lo que está hecho Tijuana, ¿no? Tijuana no es, digamos, gente nomás del norte, somos de todas partes. De todas partes. Que se concentran aquí. Pero tenemos un estilo muy propio, ¿no? Sí. Creo que ya el tijuanense ya tiene su identidad a nivel nacional y el bajacaliforniano y tú más que nadie sabes, ¿no? Sí. La recepción que hace el tijuanense a todos, ¿no? Y también la apertura que tiene el obispo a otras religiones, a otros puntos de vista. No se encierra nomás en su creencia. Ha platicado él mucho con otras personas y eso da, yo creo, que un buen sabor de boca del futuro y de lo que puede ser el episcopado de él, ¿no? Claro. ¿Verdad? Que esperemos que sea muy largo y lleno de bendiciones, ¿no? Ajá, sí. A la gente, pues, ¿qué les puedo decir? Que también yo les mando un mensaje de amor, de bendición, de que el Señor nos llene de su gracia y recordemos que va a ser un programa, ya, en cuanto se pueda, de preguntas y respuestas, que la gente mande sus preguntas. No es tan fácil responder en vivo, ¿eh? Sí. Más bien que manden las preguntas y se las respondemos, ¿no? Y las vamos aquí dando lectura y así vamos dando salida, ¿no? A esas dudas. Sí, porque de repente nos tocó ir a programas de radio, no digo cuáles, donde eran en vivo y de repente cuando había alguna llamada de alguien así como grosero o difícil. Ay, pues sí, desafortunadamente hay de todo. Entonces tenían que cortarle, ¿no? Y luego ya, no, que el padre le saca la vuelta a las preguntas. No, no, yo, con mucho gusto, pero pues va a ser ese formato de que sean escritas, ¿no? Claro que sí, padre. Pues ahí ya sabe para que, bueno, usted se comunique a nuestras redes sociales y nos empiece a hacer. Acuérdese que nos encuentra en Facebook como cada mañana, así le pone el nombre del programa, ahí le aparece, le da like y de esta manera usted nos puede mandar de manera inbox las preguntas, las preguntas que usted quiere que el padre Che Goyen, pues le responda. Y en la próxima visita, pues aquí les estaremos dando lectura, usted está pendiente y de esta manera vamos a empezar con esta dinámica. Preguntas a nivel deliciosa, ¿no? Claro. No me pregunten. Claro, no chismógrafo, ¿no? ¿Cómo es el baile del venado? No sé, ¿verdad? Ahí sí, no sé. Eso para ti. Esa es la que contesto yo. Pero eso es por una parte. Qué simpático, ¿no? Bueno, ¿por qué no seas tan simpático? Ay, este calor, hasta nos saca la alegría. Y por último, hoy es el día de los arcángeles. Entonces. Oh, sí, mi mamá me lo recordó en la mañana. Miguel, Rafael y Gabriel. Entonces, a todos los que se llaman Gabriel, Miguel, Rafael, un saludo, un abrazo. Xochitl, un abrazo. Claro, sí, un beso y un abrazo estaban después. Y nuestro anterior obispo era Rafael. Entonces, le mandamos un beso, un abrazo de mucho cariño a todos los que se llaman Rafael, Gabriel y Miguel. Sí, Miguel es el de... Miguel es el arcángel Miguel el que pelea contra el mal. El que tiene una lanza contra un dragón o un demonio, ¿no? Miguel significa en hebreo, ¿quién como Dios? Oh. Mija, él es de la idea. Gabriel es el mensajero principal de Dios, ¿no? El que anuncia a María la encarnación. Y Rafael significa medicina de Dios. Como el médico era, ¿no? Era el médico, sí. Del profeta Torías. En la mañana mi mamá me lo venía recordando y me venía diciendo que mandara felicitaciones. A los tres los ocupamos, que nos defienda. Claro. Que nos anuncie cosas muy hermosas. Y que nos... Y que nos dé salud. Salud, que es lo principal, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, padre, antes de despedirnos rápidamente nomás, vuélvanos a recordar el evento. Sí, cómo no. Hora, lugar. 30 de septiembre, viernes próximo, en la futura catedral, en frente al Palacio Municipal, a las 8 de la noche, el boleto 10 dólares. Y es... Pues es mañana, ¿no? Mañana. O sea, lo escuchamos así como que este viernes... ¿170 pesos? No, pues ya es jueves, mañana. Y es para sacar fondos para construcción. Y son sacerotes que cantan con mariachi. Que van a dar show. Y van a dar un show muy bonito de dos horas. Ok. ¿Eh? No hay playbacks ahí. Y el padre, Echegoyen, se va a aventar un palomazo a petición del público. A lo mejor canta una canción, sí. Ah, eso es verdad. Lo que ustedes me piden. Mucho gusto. Muchísimas gracias, padre, por haber estado aquí con nosotros. Un corrido. No vamos a cantar corridos, ¿eh? ¿Corrido no? No, corrido. Ok, ok. Ya lo ha aclarado el punto. Pues bueno, tiene una cita el día de mañana para apoyar, por supuesto, a la parroquia... De la futura catedral. De la futura catedral para que de esta manera, pues rápidamente, más rápidamente, pues pueda quedar terminada para que la pueda disfrutar. Muchísimas gracias, padre. Gracias, José. Y lo esperamos la próxima semana. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sí, en 15 días, creo. En 15 días, 15 días. El padre Ackerman va a continuar la próxima semana. La próxima semana está el padre Ackerman. Juan Carlos. Muy bien, y de esta manera usted tiene el tiempo de comunicarse en nuestras redes sociales y hacernos llegar sus preguntas para si en 15 días que vuelve a estar el padre Echegoyen aquí con nosotros, pues ya podemos tener la listita y empezar a dar salida a todas esas dudas que tiene usted. Muchísimas gracias nuevamente, padre. Lo esperamos aquí próximamente. Buen día. Gracias.